Y para eso vamos a hablar con el colega Jaime Claro, no te he vivido. Yo soy economista y vos sos meteorólogo. No, no, esto es de los... Licenciado en Ciencias Meteorológicas. Sí, de paso igual aclaramos para varios que todos fuimos en esta mesa, no está Juanchi, pero todos estudiamos comunicación social. No hay economistas ni meteorólogos. Mirá que estampa de rockero tiene, Juan. Sí, 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 ahora, eso iba a decir, se puede dedicar a otra cosa también. Juan Luis Pérez, director de Nimbus Weber. Buenos días, ¿cómo está Juan? Gracias por recibirnos. ¿Cómo andan mis amigos acá disfrutando de la Rambla, de este vientito del Este precioso? Y esos 23 que usted mencionaba recién, o que mencionaba mi colega hace unos segundos, son actuales, ¿no? Porque yo espero que hoy remonte como por lo menos hasta 24, 25, 26. Ah, bien. La previa que mañana todavía subiría alguno más. Capaz que un 27, un 28, estaría genial. Bueno, coincidimos en alguna cosa y es que la situación en el sur es un poco diferente, estamos hablando siempre de la jornada del domingo, ¿no? Sí. Que es lo que nos convoca de alguna manera. Una cosa es el sur del territorio, en donde desmejoraría a partir de la última hora del domingo, después del mediodía comienza ya a nublarse, y onda 6 y media, 7, podría empezar a desmejorar rápidamente. Para afianzarse el lunes, si realmente va a amanecer con tormentas y lluvias. Ahora, en la región norte, o sea, desde el cinturón del río Negro hacia el norte, inclusive la parte centro-sur y hasta el norte, la situación es bien diferente porque empezaría un poco antes la lluvia del mismo domingo, o sea, amanecería ya directamente con precipitaciones. Ahora, en materia de temperatura es la novedad. Estamos teniendo las temperaturas que debimos empezar a tener hace un mes. Lo que decía Jaime hace un rato, las temperaturas de primavera o el comportamiento de la primavera que debió haber empezado, primera quincena de septiembre, está como movido todo un mes para atrás. Y recién este fin de semana vamos a tener temperaturas acorde a la época. Así que vamos a poder ponernos unas remeritas y poder salir a correr por la rambla sin ningún tipo de problema. Buenísimo. Hoy, ahora Jaime acaba de decir que algunos pronósticos, su modelo, que no sabemos la fuente exacta, habla de algunas lluvias para hoy. ¿Eso va a pasar? Ahora, primera hora, Juan Luis. Teníamos, bueno, en Nimbus corremos los modelos, recuerden siempre, pueden entrar a ver hasta 10 días nuestro... En Nimbus podemos poder... Es una de mis fuentes, Nimbus. Bueno, ayer daba eso que mencionas tú, que en las primeras horas del día de hoy hubo un pasaje de nubosidad que en algunos lugares del sur dejó algunas gotas. Prácticamente acá no nos dimos cuenta, pero eso es lo que te aparecía hoy como lloviznas escasa, que daba... Pero estábamos hablando de acumulados de 0,2, 0,6, 0,4... Menos de un milímetro de precipitación. Pero si ahora observamos el cielo que estábamos mirando recién hacia el este, se desplazó esa línea de nubosidad y está despejando acá por la zona, por el oeste, digamos. Ocurrió en algunos lugares y era lo que dio a los modelos algunas precipitaciones muy escasas en las primeras horas de la mañana. Tú decís que para la tarde te daba tu modelo... No, 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 de mañana, de mañana, de mañana, de mañana. Ah, de mañana, de mañana, de mañana. Entonces fue correcto, eso fue correcto. Bien, se corrió, se corrió. Fue coincidente con lo que ocurrió. Bien. Se corrió. O sea que el resto de la jornada, no. Mañana, precioso. Iperdisfutable mañana. Mañana con 27, dijiste. 28 grados de máximo. 27, hacer las compras para el asado, porque mañana creo que ya empieza a no poderse comprar cerveza y el vinito para la parrilla, ¿no? Claro. Exacto. Igual guambia con la parrilla. Guambia con la parrilla el domingo, ¿no, Juan Luis? ¿Por qué? Igual guambia con la parrilla el domingo. Con la lluvia. Ah, bueno, sí. No, no, pero pensé que me estaban hablando todavía de la vida alcohólica, de la vida. Bueno, pero... Ahí no tiene nada que ver. No vamos a hacer fuego. No vamos a hacer fuego así a fogón abierto. Siempre un parrillerito, algún techito, tranquilo, más a mazo de trucos. Si son más de seis, podrás hacer un truquito de seis. Y ahí la vamos llevando. Mirá, igual por acá hay varios que vamos a estar todo el día acá adentro, no nos vamos a enterar. O en otro lugar, pero con techo. Y bueno, y las temperaturas entonces el domingo, para resumir un poco de lluvia y qué temperaturas, para saber si hay que salir abrigado o botar. Bueno, a partir de hoy, mañana y el próximo domingo, las temperaturas 26, 27 y 28 probablemente sean las temperaturas máximas que se den. Y las mínimas van a bajar, o sea, van a quedar entre 19, 20 o 21. Va a estar muy agradable. De no ser por la desmejora del próximo domingo, diríamos que este fin de semana es un clásico fin de semana de primavera. Pero las temperaturas van a estar muy interesantes. Y de temperaturas, Juan Luis, a partir del lunes, después con esas tormentas, bajan. El lunes, viste que hay una rotación de vientos el lunes, pero nos va a afectar prácticamente el propio lunes, porque ya empiezan a recuperarse inmediatamente. Mar, si bien va a quedar inestable con algunas tormentas y precipitaciones, porque no se va a limpiar rápidamente, las temperaturas van a ser altas, o sea, para lo que veníamos teniendo en las semanas anteriores. No van a bajar de 22, 23, 24 grados, prácticamente hasta la mitad de la semana que viene, que es hasta donde llega el modelo. Bien. Y entonces, ¿se queda la primavera? Porque las temperaturas de la semana pasada, que era de invierno... Sí, ya era hora, porque estamos terminando octubre, o sea, si no, prácticamente íbamos a pasar de invierno a verano, nos íbamos a saltear la primavera. Ya estamos prácticamente rayando noviembre, estamos a un mes y pico de pensar qué es lo que vamos a cocinar en Navidad. Y no teníamos qué es lo que... Eso les iba a decir, ya hay decoraciones navideñas, ya están pensando en Navidad y nosotros hasta la semana pasada teníamos 10 grados de máxima. Y campera, y alguna bufandita todavía se veía. Exactamente. Bien. ¿Y el verano va a ser lluvioso, Juan? Bueno, la otra vez decíamos que si siguiéramos la correlación que suele existir entre seis meses atrás en el hemisferio norte, recuerden lo que pasó en Europa hace tres meses, dos meses atrás, en donde, por ejemplo, París registró la máxima histórica que se habían... No es de los últimos 10 años ni 20 años. Desde que se llevaban registros en Francia, y especialmente en la capital, de las temperaturas máximas, no se había dado hasta este verano que ocurrió las altas temperaturas que se habían dado, la onda cálida que afectó a toda Europa. No estoy diciendo que sea una copia o un símil de lo que va a ocurrir, pero siempre hay una correlación entre lo que ocurre en el hemisferio norte seis meses antes y cómo estaría marcado el verano. Es muy probable de que tengamos un verano cálido, o sea, ligeramente cálido por encima del horno, a pesar de que estamos en una época normal, no estamos ni en fase cálida ni en fase fría. Bien. Esperemos que el verano esta vez nos sorprenda. Bien. Y hablando de sorprender, una de las cosas que más nos llamó la atención el verano pasado y nos afecta y nos preocupa, tiene que ver con las cienobacterias. Cuando le consulté a Alejandro Nario, el director de la Dinama, de la Dirección Nacional del Medio Ambiente, me ha dicho que el año pasado se dieron como demasiadas cosas juntas para que se creara... Se alinearon los planetas de humedad, temperatura, condición. Claro, que es una situación que no debería volver a pasar. Desde tu lado, ¿qué nos podés decir? Bueno, coincido plenamente. La temporada pasada se combinaron varias condiciones, inclusive a nivel oceánico, ¿no? Anomalías térmicas en burbujas de agua caliente, cantidad de nitrógeno disuelto, que es lo que les encanta a las cienobacterias. La cienobacteria tiene una dieta que le gusta mucho. Y cuando se junta todo eso en la misma mesa... Claro, todas esas condiciones... Se ponen piponas. Pero crean... Exacto, se ponen piponas y es donde aparece ese clásico olor como a gamezán que caracteriza a las algas. Yo no creo que este... O sea, las anomalías térmicas este año, que ya deberían estar apareciendo de transcurrir durante el verano, están bastante bien lejanas de eso. Yo creo que vamos a tener un verano bastante más limpio, inclusive en materia de playa, de lo que fue el verano pasado. Por ahora es un augurio. Hay expertos en oceanografía que tienen un poco... La biología marina la tienen un poco más documentada. Bueno, compartimos plenamente el augurio. Pero es la percepción que hay a nivel climático. Sí, compartimos plenamente el augurio. Es más expresión de deseo que otra cosa. Vamos a cruzar los dedos. Sí, primero por todos los uruguayos, que tenemos playas libres para todos. Y segundo por todo lo que implica el turismo en nuestro país. Y el trabajo, ¿no? No, no, vamos a tener un verano espectacular, así que vamos arriba. Buenísimo, genial. Y tercero, pero no menos importante, por el propio ambiente. También, bueno, eso ni que hablar. Exacto. Eso ni que hablar. Bien, Juan Luis Pérez, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Un abrazo para todos. Chau, chau. Hasta luego. Bien, quedaron ahí.